Si tú me dices sí, yo te digo que no Si tú me dices blanco, yo te digo marrón Si tú me dices negro, yo te digo que no Y el resultado siempre es quitarme la razón Y así, y así, y así nos conocimos Y así, y así, así nació el amor Y así, así, sembramos la semilla Y así, y así, y así nos germinó Los pensamientos que cada uno ya llevaba Al final ya se hicieron realidad Y así, y así nos fuimos poco a poco Conociendo hasta lo largo de nuestra eternidad ¡Suscríbete! ¡Gracias! Música Si tú me dices sí, yo te digo que no Si tú me dices blanco, yo te digo marrón Si tú me dices negro, yo te digo que no Y el resultado siempre es quitarme la razón Música Y así, y así, y así nos conocimos Y así, y así, así nació el amor Y así, así, sembramos la semilla Y así, y así, y así nos germinó Los pensamientos que cada uno ya llevaba Al final ya se hicieron realidad Y así nos fuimos poco a poco Conociendo hasta lo largo de nuestra eternidad Y así, y así, y así, y así Música